Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mando a la goma Y es que uno nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca se valora Ando arrasándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Traigo un desmadre con mis sentimientos Que no se controlar No dijo nada y estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tu no trabajas y así yo no puedo Pues ese es tu pelo yo lo respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Coeta en tercera Coquire el corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón su intento y se perdió el tiempo Las cosas son así Y ese grito de las mujeres solteras Ando borracho desde hace tres meses Socrimo hermano de la mala vida Y es que tus ojos son la medicina Contra la depresión Mi corazón está peleando a muerte Pero mi orgullo cabe en un estadio No puedo dejar en mi condicionar La palabra perdón No dijo nada y estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tu no trabajas y así yo no puedo Pues ese es tu pelo yo lo respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta A poeta en tercera Coquire el corazón Soy un bohemio loco Dice que quiso ser persona junto a ti Perdón su intento y se perdió el tiempo Las cosas son así Perdón su intento y se perdió el tiempo Las cosas son así Ay, ay, ay Y ese grito de las chicas guapas Solteras esta noche ¿Ya se cansaron? Antes de gritar, compadre Ay, ay, ay Valencia Raido Ay, que lo pariente el temazo El temazo pariente